Esa mujer es mía, porque yo la quiero, si ella moriría, porque es mi cielo Oye mi socio, como son las cosas, esa mujer nunca me había querido Y lo mucho que yo había sufrido, en alegría se me ha convertido Esa mujer ahora es mía, hoy puedo yo vivir tranquilo Esa mujer ahora es mía, y con orgullo aquí lo digo Esa mujer es mía, como yo la quiero, no la dejo ni de noche, ni de noche, ni de día Esa mujer es mía, como yo la quiero, no la dejo ni de noche, ni de noche, ni de día Esa mujer que nunca tiene frío, esa mujer que es pura candela Esa mujer que nunca tiene pena, esa mujer ahora es mía Esa mujer es mía, como yo la quiero, no la dejo ni de noche, ni de noche, ni de día Esa mujer es mía, porque yo la quiero, ni de noche, ni de noche, ni de día Esa mujer es mía, porque yo la quiero, ni de noche, 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 ni Esa mujer es mía, porque yo la quiero, sin ella moriría, porque es mi cielo Me tiene medio loco y tan enamorado que yo, por ella lloro, por ella la vida doy Donde quiera que ella esté, allá voy, como me gusta esa hembra Todo lo de ella me gusta, y yo no tengo la culpa, yo la quiero, yo la quiero para mí Qué felicidad, me he vuelto a enamorar, su pelo me provoca, sus ojos y su boca Es por eso que yo la quiero, esa mujer es la dueña de mi vida y de mi ser Yo la quiero, porque esa mujer es gallina fina, sin ella me muero Y con sus besos de amor me domina, yo la quiero Ella es mi vida, cambia mi ilusión, sin ella me muero Necesito tu amor para poder vivir, yo la quiero Ya no estoy desesperado, sin ella me muero Siento que la suerte al fin ha llegado, yo la quiero Le voy a decir lo que me gusta de ella, sin ella me muero Que tiene la fuerza, que tiene la maña, que tiene la maña, que tiene la maña mi morena Tu sonrisa es la que me hace vivir Una sonrisa mágica, una mirada alegre, se quedó penetrada en mi alma Y yo no puedo olvidarla, ¿qué sucede? Me pregunto, cuando no estamos juntos Siento que estoy vivo, siento que estoy vivo al recordar la luz de tu sonrisa Y me despierto deprisa, no te encuentro Te has perdido, en mis sueños En tu presencia, la vida es para mí Hoy yo me siento dueño, porque te tengo aquí En tu presencia, mi amor se iluminó Y se abrirán de fiesta, las puertas del amor Que será el amor, que será lo en mí, si no te tengo Junto a mí Con tu presencia, la vida es para mí Hoy yo me siento dueño, porque te tengo aquí En tu presencia, mi amor se iluminó Y se abrirán de fiesta, las puertas del amor Que será lo en mí, si no te tengo Junto a mí Vamos, vamos Si soy un gato para ti Tú eres mi felicidad, un poquito de ti Estoy vivo Cuando llegaste a mí, mi vida se iluminó Se abrieron de fiesta, las puertas del amor Tú eres mi felicidad, un poquito de ti Estoy vivo Siento y vivo al recordar la luz de tu sonrisa Por eso digo que vengo deprisa Dame la, dame la otra Si no me pierdo en esta luz de tu amor Yo te lo pido que me des tu amor Si no me muero Dame la, dame la hora Si no me quedo en estado de coma Llévame rápido al hospital Si no me voy a matar Dame la hora Si no me quedo en estado de coma Ay, pero dame la mamá y dame la mamá y dame la mamá y dámela ya Si no me quedo, si no me quedo Si no me quedo contigo, si no me quedo contigo No, 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 doy, no voy Pero yo no me quiero,嗯, incredible Ay, dámela toda Dame todito tu amor Si no me quedo, si no me quedo, te lo juro que me muero Me muero, me muero Y escúchalo ahora Así nada más Mira qué lindo Que te traigo sabrosura y nada más Gracias por ver el video